Ella es Patti Manterola, presidenta de la Fundación Baja Una Estrella, y hemos querido invitar a la primera institución que fue ayudada por Fundación Baja Una Estrella, que es el CARDI, el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral, al servicio de tantas familias necesitadas de ayuda. Está con nosotros Fray Javier Acero, presidente del CARDI. Patti Manterola, Fray Javier Acero, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, es un placer, como siempre, platicar contigo y con tu público y ver y saludar al padre Javier. Pues hicieron un buen gancho, ¿no?, ayudarse mutuamente. Te recuerdo en la primera piedra del CARDI, y al mismo tiempo era de las primeras, la primera actividad que hiciste públicamente en favor de organizaciones altruistas desde Fundación Baja Una Estrella. Sí, pues la verdad es que celebro la labor que hace el padre y la organización CARDI. Es maravillosa, yo desde que la conocí me sorprendió a cuánta gente ayudan y lo que hacen, y la verdad es que es un gozo conocer la noticia que ya están a punto de inaugurar este edificio que va a poder sanar y salvar y ayudar a tanta gente que lo necesita, ¿no? Así es. ¿Por quién empiezo? Si son dos obras maravillosas, el CARDI y Fundación Baja Una Estrella. Yo creo que si son dos obras maravillosas, claro que sí. Instituciones hermanas, diría. Pero unidas siempre para ayudar con todo su trabajo que tiene, ¿no?, como en el medio artístico. El beneficio que hace el visitar estas instituciones CARDI, ¿no?, y ojalá que podamos algún día visitar a todos los niños, porque es como darles un poquito más de sonrisa, es eternizarles en la ilusión. A pesar de sus, pues, limitaciones físicas que tienen, que venga una persona como tú y que dé parte de su tiempo, simple y sencillamente, doy de mi tiempo a otros que están limitados. Y creo que eso es lo que hace grandes a las personas. Los pequeños gestos, los pequeños detalles. Hay algo que nadie sabe, y es que Patty Manterola no solamente hace actividades públicas y con bomba y platillo las entregas de ayuda humanitaria a organizaciones altruistas, sino que ella va y visita, por ejemplo, el caso de la chica de Nueva York. A ver, cuéntanos esa historia, que me parece muy linda y además como testimonio para que otros artistas que se puedan escapar de las cámaras se atrevan a vivir esas experiencias. Y hay muchos artistas que lo hacen, Tere. Yo la verdad es que desde que abrí la fundación hace tres años me he sorprendido la voluntad que existe con mis compañeros artistas. A muchos de ellos no les interesa, pues, lo que dices tú, el bombo y platillo de la cámara, sino si de verdad... Escaparse un ratito y vivir el amor auténtico. Exactamente. Y la verdad es que son, los que tenemos que agradecerlos somos nosotros, porque el enriquecimiento hacia el corazón cuando tú ves, pasas un momento como ese, es impresionante, ¿no? La verdad es que sí, conocimos a Lindsay en Nueva York. Yo tengo un programa en la fundación que se llama Sueña y es un programa en el cual no nada más a pequeñines, sino a cualquier persona que necesite o que requiera a lo mejor de un momento de gozo como lo es ese momento, que estén pasando por su vida un momento difícil, como puede ser una enfermedad, tantas y tantas cosas. Es un duelo, exactamente. Sueña, el programa en la fundación, pues tratamos de hacer el contacto con estas estrellas para que les cumplan ese momentito de felicidad, ¿no? Y bueno, a través del padre tuve la fortuna de conocer a Lindsay, que es una chiquita que padecía de leucemia, ya está mucho mejor y ahora pues nada, está... Ella pidió conocer a Pati Mantero. Ella pidió conocerme a mí y pues pudimos organizarlo y la verdad es que el momento fue mágico. Te digo que yo creo que más enriquecedor para mí que yo creo que para ella. Que la citaste en el zoológico a través de su hermana. Hicimos todo ahí una mentirilla piadosa y la citamos en el zoológico y llegó con su hermana, la hermana era la cómplice, y ella no entendía por qué iba al zoológico y la hermana le decía que iba a verse con una compañera de trabajo. Total que cuando ella llegó y me vio, bueno, no lo podía creer. Y pues pasamos el día ahí en el zoológico. Y luego ellos piensan que para ellos es la gran cosa conocer a un artista y la sorpresa es que para la artista es la gran cosa conocer a esa persona, ¿no? Exactamente, porque de verdad es que no hay palabras para escribir lo que un momento como ese puede significar en la vida de alguien más. Yo de verdad cada día me sorprendo que una fotografía pueda salvar una vida, que un doctor te diga, ok, yo sería capaz de operar esta niña si vienes tú y te tomas una foto conmigo. O sea, es realmente incomparable lo que la fama o la vida pública puede dar a cambio, ¿no? De verdad es que yo no paro de sorprender. A propósito de Fray Javier Acero, que es Agustino Recoleto, quiero retomar unas palabras de San Agustín. Él inventó la palabra vana gloria, porque en sus tiempos se usaba mucho la gloria humana. Y entonces él introdujo el prefijo vana. Pienso que para un artista sensible como tú, con una gran calidad humana, puede entender perfectamente lo que San Agustín quiso decir cuando es la vana gloria, ¿no? Que es vana, no sirve para nada. Exactamente. Y en cambio cuando le das todo el honor y la gloria a Dios, usando tus talentos para el servicio de los seres humanos que Dios creó y ama, y entonces pues ahí ya tiene sentido la fama, ¿no? Pues sí, realmente te das cuenta que, y una frase muy bonita también que en su momento dijo presidente de Teletón, Fernando Landeros, es que siempre hay que preguntarse el para qué, no el por qué. No, siempre nos preguntamos, la mayoría de las personas cuando nos ocurre una situación, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Cuando tú le cambias el sentido y dices, ¿para qué? ¿Para qué me hice famosa? ¿Para qué tengo tantos seguidores? ¿O para qué tengo la bendición de tener un micrófono enfrente? Pues sabemos ya para qué es, ¿no? Para poder regalarle a alguien un momento de paz, el poder estar con alguien, el para qué, yo ya lo encontré. Y para vincular gente con gente, instituciones con personas. Exacto, crear alianzas y pues aprovechar un poquito todas estas relaciones que podemos llegar a tener al ser personajes públicos. Y lo importante es eso que muy bien ha subrayado Patti, el que se hagan las cosas de manera discreta, lo evangélico, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda y al revés. Eso al final es ejercer la caridad y es ese para qué darle nombre, sentido y sobre todo gestos, como a veces el altruismo también se utiliza para otros beneficios. Y Fundación Baja Una Estrella es totalmente distinto, ¿no? Lo hace al revés, yo vi. El 11 de agosto ahí se presentó Patti para sorpresa de todos y fue una visita para ver cómo estaba el edificio, cómo estaba funcionando. Y sin cámara, sin reportero, sin prensa. Eso es yo creo que lo que más valora al final también el beneficiario, el seguidor de Patti, cualquier persona que esté metido un poquito de fuera, ¿no? Objetivamente, diga, pues bueno, pues esto al final, esto es ayudar y ejercer la caridad. Y es vivir, ¿no? Es vivir. Pero sabe que padre, yo también pienso, antes yo era de esa idea y yo decía que sí, efectivamente no había que hacer alarde cuando uno hace el bien. Pero en este caso, cuando somos personajes públicos y somos artistas y tenemos este poder de convocatoria, sí hay momentos que vale la pena aprovechar los medios de comunicación para dar a conocer una necesidad. Entonces, yo definitivamente cambié mi punto de vista. Si lo hace uno, eso ya será la conciencia uno con Diosito, si lo hace uno por tener más fama o porque hablen de uno bien. Yo es lo que le digo a los artistas, mira, a mí la verdad, ¿por qué lo haces? Pues no es lo importante, pero el chiste es hacerlo. Y muchas veces, padre, yo me he dado cuenta ahorita, cuando uno tiene el poder y la suerte de tener a los medios de comunicación y decir, tenemos que juntarnos para apoyar a esta fundación, para dar a conocer esa noticia, pues hay que llamarle a los medios de comunicación y hay que sacarles jugo. Y que si quieren hablar de chismes y de notas y todo, pero que al final se dé a conocer la necesidad para que obviamente se contagie mucha gente y puedan conocer también la noticia. Exacto. Y entonces, pues bueno, yo llevo un momento que cambié mi manera de pensar. Hay algunas cosas que valen la pena hacerlas. Cuando dos organizaciones confían una en la otra y se fortalecen mutuamente, el reconocimiento que un gran público hace a Patti Manterola y por otro lado el reconocimiento que un gran número de fieles católicos hace a la orden de Agustinos Recoletos, hizo así como chusa entre las dos instituciones, el CARDI y Fundación Baja Una Estrella. Sí, sobre todo fíjate que es la finalidad. Lo importante yo creo aquí es el llegar a las más personas posibles para hacer ese puente, ayudar a través de la imagen y a la vez hacer constatar las necesidades que hay en este momento en la colonia de doctores, a través de los hospitales, las necesidades que tienen los familiares. Y en esto pues nosotros ofrecimos el panorama que hay en CARDI y enseguida pues Baja Una Estrella con Patti Manterola y su excelente equipo empezamos a puentear, ¿no? A ver cómo podemos ayudar y cómo podemos canalizar ciertas ayudas. Yo creo que el camino sobre todo se puede ampliar mucho más. Lo que pasa es que también hay que pensar a cuántos vamos a llegar de tal manera que los esfuerzos que se puedan hacer realmente merezcan la pena para llegar cuanto más gente mejor.